Zafatularumun, zafatularumun, tuitear el tuit, y zafatularumun, zafatularumun, cerrar esto, y poniendo acá, todos los demás, perdón. Pero pasaron cosas en la casa, que mejor no hablar, mejor no hablar. Ya sé lo que está pasando. A ver. A ver si ahora sí. Sí. Voy a dar un tiempito, eh. Voy a dar un tiempito, mientras miramos la hermosura de Link. Eso, eso, sacudite el agüita de los zapatos, que mucho te va a servir. De las botinias. Sí, sí, mucho, mucho te va a servir. Va tan más mojado que... Ah. Bueno, ya empezó. Me acabo de dar cuenta que me falta una A en algún lado. Wai, sí, una waifu. Pero eso lo corregimos enseguida. Aunque lo dejaría así, simplemente por... Por el chiste, ¿no? Ahí está. Y aquí les traigo un nuevo stream de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta que más hicimos y después nos ah y después nos dirigimos a la región de los Zora donde después de haber pasado una caverna de hielo conseguimos fuego azul y descongelamos al rey y empezamos a que nos dijo que la princesa la princesa Ruta había venido al templo del agua para intentar levantar la maldición y nos entregó la túnica de agua que nos permite sumergirnos también conseguimos el templo de nos permite básicamente respirar bajo el agua, también conseguimos la túnica las botas de hierro en la caverna de hielo para poder digamos para poder sumergirnos en el templo del agua dado que acá no existe la mecánica de nadar tenemos las botas de guerra así podemos caminar pesadamente por el agua pero bueno caminar al fin creo que en el no, ya en el otro stream habíamos conseguido el gancho me parece en fin y vamos allá cocina para antes de empezar cocina verán que tengo uno o dos corazones no sé bien pero tengo uno o dos corazones más me fui a hacer boludeces por ahí también verán que tengo 37 flechas eso es porque como dije fui a hacer un poco los deberes tengo 31 esculturas 31 emblemas aparte de las que recolectamos entre ustedes las que fuimos encontrando con ustedes también encontré más hice la prueba del tiro con arco y conseguí el aljaba de 40 de 40 flechas la aljaba perdón el carcaj de 40 flechas no no sin dificultad me costó bastante pero bueno después de la bolsa de bombas con 20 eso sigue normal conseguí también la bolsa de rupia gigante ahora puedo llevar 500 rupias encontré una fuente de hadas donde me capturé dos haditas tengo todavía el fuego por si me sirve para algo y bueno y corazones conseguí muchos corazones fui por cacarico y por otros lados fui andando y conseguí eso algunos corazones dato curioso habré perdido no sé sacando así cuenta más o menos rápida con los corazones 15 veces más o menos con con damp en la carrera en la que tenía que tardar menos de un minuto básicamente una tortura me fijé en una guía porque digo ¿qué estoy haciendo más? yo sé que tengo que estar enganchando con el gancho traté me fijé y me puse en la misma posición nada no hay una puta guía no hay se los digo así tal cual tal cual no hay me vi como cuatro videos y me revisé tres guías no hay una puta guía que te diga que a damp lo tenés que vencer después de pasarte el tempe del agua ¿por qué? por el objeto que nos van a dar acá que básicamente nos va a permitir avanzar ahí pero bueno y también quise hacerlo del espantapájaro quise hacerlo del espantapájaro pero no no se dio porque se me disparó una cinemática que consideré que debía haber con ustedes tardo más pero los mato de una ahí ven acá en realidad sería como si pegara dos golpes normales pero quieres que toque algo ahí ¿verdad Nabi? eh no era bien pareciera que es eso pero bueno bien necesito una llave y acá ¿qué pedo? ah acá no llego bien no bueno ¿y por acá? ah por acá sí se puede andar bueno vamos a probar esto 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 que es básicamente también otro motivo por el cual odia la gente este templo es que se hace bastante lento por el motivo de que por el motivo sí de que la el equipar y desequipar las botas del agua es las botas de hierro perdón es lento porque porque tenés que abrir tenés que es lento entonces mucha gente como que le agarra manía bueno eso está liberado no sé de qué carajo me sirve pero está liberado puta madre y encima si te confundís los controles el otro motivo por el cual le agarran manía y que dijimos en el en el en el capítulo anterior es que este 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 templo se tiene que pensar de manera muy vertical o sea ya no es simplemente o sea ya no es simplemente vamos link bueno ya no es simplemente vamos vamos paseando por la las distintas habitaciones hasta encontrar lo que hay lo que queremos ok mierda muéranse 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 tomá forro listo entonces eso eso causa causa cierta confusión porque nunca te enseñaron demasiado bien el pensamiento digamos vertical para resolver una mazmorra y como eso es lo que aprendes acá y después no lo no lo volvés a aprender en en todo el resto del juego suele causar confusado digamos bueno parece que acá no era sin mencionar que tenés que estar yendo y viniendo muchas veces sin embargo y lo voy a tratar de aplicar en cuanto llegue al algún lugar que tenga esto para subir y bajar el agua utilizando como es esta mierda el viento de farón se puede hacer de forma relativamente fácil ¿por qué? bueno por el sencillo motivo de que te permite poner el punto de teletransporte al poner el punto de teletransporte tú querido usuario se te otorga la posibilidad ahí se te otorga la posibilidad voy a cagarte un poco con todos los muertos de se me mantendré calado eso la posibilidad de que de volver al punto en el que te sirve que si volver al punto que necesitas para para subir o bajar el agua y después volver usas el transporte para volver al punto en el que estabas y pasarlo eh oh oh tú si no me equivoco bajete no es ajete verdad soy yo tu prometida ruto princesa de los hora nunca olvido los votos que nos hicimos hace 7 años hablando de eso nunca nunca una llamadita nunca un una tocadita de carina y hola ruto como estas todo bien si soy yo tu prometido que no te habló durante 7 años que se olvidó de ti desaparecía la faz de la tierra después de de darte de prometerte que te casaría con él y que que serían felices y bla 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 ¿no? es un hombre terrible por matarme esperando estos 7 largos años pero ahora no es momento para hablar de amor estoy segura que ya viste si estás buenísima los dominios sonas están totalmente coclados ah si 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 cierto los dominios sonas un joven llamado shake me rescató del hielo ah viste que eres extremadamente atractivo sigue más que a tú te diría ¿qué? ¿qué? pero mi padre y los otros Zora todavía no aún bueno tu padre sí el resto de los Zora no me calente porque quería la túnica gratis nomás ah por eso te amo quiero salvarlos a todos quiero salvar los dominios Zora pero entonces querés salvarlos a todos o querés salvar los dominios Zora nada más me confundes tú tienes que ayudarme ¿por qué? es una petición mía la mujer la mujer que hiciera tu esposa no puedo rebatir contra ese argumento ajete tienes que ayudarme a destruir al malvado monstruo del templo ¿de acuerdo? dentro del templo del agua hay tres lugares donde puedes cambiar el nivel del agua te enseñaré el camino sigue más rápido con qué gracia se mueve muy bien y ya en antelación a lo que dije subiendo 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 la subida ah cierto tengo el presentimiento que voy a de que necesitaré la de que voy a necesitar la la bomba pero una bomba subacuática ¿no era eso? oh oh ajá mira vos pero mira los vos nice papa de la mazmorra bueno ahora ¿qué canción es la que necesito será la del tiempo? el tema es que esta es la trifuerza pero puede que sea el tiempo creo que ya me acuerdo sí voy a probar otra vez con esta porque sí era esta mira ay forrito y medio eso bueno kamehame teletransportas oh y dejamos esto acá uy no sé que me iba a matar oh ya pensé si me iba a matar otra cosa pero bueno lo el estaba haciendo un malabar con los dedos simplemente simplemente porque estaba mal posicionado creo que ahí le da tiene un margen de tolerancia es medianamente permisivo no 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 ¡No! ¡Ah ya! ¡Concha! Nunca mejor dicho Puta madre Esto me pasa por rata, porque si directamente dijera... Uso una flecha, como la flecha al ser más rápida No tendría tanto problema, pero bueno, como soy una rata asquerosa Prefiero usar el gancho Otra zona llave pequeña No me digas volver Toma El pica piedra me dicen Ajeté el pica piedra ¿Por qué me dicen el pica piedra? Porque pico piedra No, no acabas de ver Lo bien que pico piedra Bueno Esta, era importante abrirla porque va a ser la... La torre principal donde vamos a... A subir y bajar mogollón Esto, si mal no recuerdo Bien 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 Ahora no tengo la más repute idea de dónde me llevará esto ¿Yo en cuál estoy? Estoy en este Me va a llevar a esto Que yo ya estuve ahí Hmm Hmm Strange Doctor Strange Doctor Strange El doctor extraño ¿Ven? Lo que yo estaba haciendo en realidad era... El entrenamiento para cuando... Cuando me tocara esta parte Que yo... Que yo poder... Yo... Yo estar... Eh... Eh... Oh, bien ¿Yo dónde carajo estar yendo? No saber Tachín 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 Hola, pedazo de hijo de puta Hola, pedazo de hijo de puta Puta madre Ay... Si es que los odio, los aborrezco, los detesto Muéranse Hmm... Por cierto, quiero ver una cosa Por cierto, quiero ver una cosa Hmm... Bastante ortopédico, la verdad Pero mejoró un poquito No sé qué tan bien me hizo subir el nivel del agua Pero bueno, está... Está subido Ya está subido la moto Wow, cuánto que se... Que se... Que se proyecta, digo Se propulsa Ah, pero solo lo subí en esa habitación Bien Bien, bien, bien Entonces... Entonces estamos... Estamos ok Estamos ok Puedo agarrar esto y... Y si lo puedo... Y lo puedo empujar... Bien Bien No sé a dónde estoy yendo, pero estoy... Estoy tratando de resolver cosas A medida que vaya resolviendo cosas Se me van a ir planteando preguntas Preguntas que después iré resolviendo con... Con las cosas que habré obtenido de... De las cosas que fui haciendo Bueno, parece que llegó a algún lado Oye Ok Ok Fucking hazard de agua, bien Nada, nada fuera de lo común Todo normal por acá Supongo que... Así Oh, mirá vos Te caché, te caché, te vi, te vi, te vi, te vi Vamos, vamos a hacer esto No, no, no Bien Ahora École qua El chico tiene skills El chico tiene skills Vamos allá ¿Les conté una cosita? ¿Recuerdan esto que les dije que teníamos la... Ah, ya Que teníamos problemas con, digamos, las cloacas Va, no las cloacas, sino Con la... Mierda ¿Cómo es que se ha puesto en una... Posición compromet... Ahí está En teoría ya vamos y tenía que estar viniendo el hombre Hola Elena Tui Tenía que estar viniendo el hombre con su... Con su camión... Ecológico Para, bueno, hacer cosas... Ecológicas A la mañana Actualmente en Argentina Son las 12 del mediodía Seguimos esperando Pero bueno ¿Qué más da? Link No hacía falta que nos mostraras tus... Tus rupias Tus joyas Eh... Está... Va, no sé Yo por lo menos estaba feliz Sin... Sin conocerla Pero... Capaz que hay alguno acá entre el público que... Que desea apreciar la grandeza de... Del elegido En todo su esplendor No voy a juzgar ¡Uy! Hola ¡Helena! Mucha... Muchas gracias Muchas gracias Eh... Si en un ratito no sale la... La alarma Yo... Yo la pongo por vos, ¿ok? Porque... Nada Con todo esto del... Lo... Ya es una constante que lo tenga que repetir Pero bueno Lo digo Eh... Con todo esto del... Del... Coroncha virus El... El... La... El stream... El streamlabs Ando un poco como quiera Así que Vamos allá La cosa más divertida del mundo Ponerse y sacarse zapatos ¿Dónde? Au Au No he dormido nada Pero nos vemos luego Mucha suerte Dale Nos vemos Elena Y muchas gracias por el follow Espera 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 Antes de que te vayas Antes de que te vayas Antes de que te vayas Porque no saltó Y me siento mal Me siento mal Imagina que tiene tu nombre, ¿ok? Imagina que tiene tu nombre Eh... Ahí está Para vos, Elena Muchas gracias Bueno Ok Como no sé cómo salir de acá No, en serio No sé cómo carajo salir de acá A ver Yo estoy ahí Estoy en, digamos En el nivel sótano Tendría que subir ahí Pero claro Como no puedo Lo que voy a hacer es No puedo usar la magia acá Gracias Gracias Ahí estamos Subite A ver si te encuentro más tarde Bye Bye Quedar más bonito Jame, jame Teletransporta Y no me hice daño Porque soy Link Bueno Ahora ponete largo Porque probablemente Lo vayamos a necesitar Y estoy tratando de pensar Ah ya Aunque no lo parezca Soy una persona que a veces Trata de pensar A veces Solo a veces No, no, no Es oferta limitada Estoy ahí Hay una habitación En la que no he ido Y por lo visto es grande Como mi Pog Vamos allá Por cierto Ayer me Bueno Ayer no Antes Ayer Me enteré Me enteré De la triste noticia De que Marcos Mundrock Miembro De Les Luthiers Murió Y para qué negarlo Fue como Au O sea Soy muy fan de Les Luthiers Y Marco Justamente Era uno de O sea No, no Me encantaba Por el tema De la locución La voz El humor Como La forma Que tenía De Entretener De divertir La persona Que era Me dolió No No lo voy a negar No voy a tratar De hacerme el fuerte Me dolió Y Todavía 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 estoy pensando Todavía estoy pensando En ello Eh Que Que pena Estaba muy enfermo La verdad Desde hacía Desde hacía un año Y bueno Había pasado por varias cosas Pero Estaba ahí Como al pie del cañón Y Y de hecho Estaba generando Estaba generando Estaba haciendo Un programa Que Bueno ¿Ya está? ¿Te calmaste el link? Antes Antes de hacer cualquier wea Quiero ver Si Por esas cosas Raras De la vida En el beso De tu boca Yo me fui Amor De mis amores Vida mía Que me hiciste Que Sin poderte Contemplar El amor Cambió Mi suerte Se volarán De mí Que nadie Sepa A mí Sufrir Ahí 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 Sí Exactamente Exactamente Lo que me estaba temiendo Sí Voy a tener que tocar Ah Me cago en 10 Bueno Esperá Ahora Ahora sí Nice Dale Abri la puertita Abrime la puertita Ya voy a ir a por Bofo Guada Vaca Bueno Trata de no agarme ¿Sí? Mirá Si te agradece Si te agradece El G Ya de hecho Pará 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 Que estoy acá No podría Yo Oh Mirá amigo 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 Bueno Pensé Puedo acceder Fácilmente Ahí Pero Ahí Ya Accedí Rompiendo Un poco La La Matrix Pero Ahí Creo que Todavía No Y acá Creo Sí Creo que Es acá Y voy con Esto Porque Soy un Vago Dale Listo Atroden Así Bueno No La verdad Triste Pero Bueno Allá Oh Listo Bueno Creo que Que esto va a tener que ser De la siguiente manera Igual Pará Estoy donde yo creo que estoy Porque esto me va a subir Estoy ahí Creo que esto me va a llevar A donde A donde estuve hasta hace poco Bueno O no Ascensor De agua Parece Manca Oh Si pero Si pero no O sea Si entiendo No porque No 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 resultó nada Bien No entiendo Entonces Esa es por eso Entonces Yo lo que tenía que hacer Era Bien Tengo toda esa zona Por explorar Y para hacerlo Necesito otra llave Me cago en la mierda Donde puedo conseguir la llave Tengo eso ahí Tengo eso ahí Tengo eso ahí ¿Cómo accedo a cada una de esas? Bueno Tengo que fijarme en el mapa Soy 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 el mapa Este es Creo Que el templo Donde más Te conviene Tener la brújula Este es el lugar Donde estuve recién Si El ascensado Eh Pará El ascensor Que me lleva acá A esa habitación Ahí yo puedo elevar Otra vez Todos los niveles De agua Pero para qué lo quiero Para qué quiero levantar Toda No No quiero levantar Todos los niveles De agua Otra vez Que no estoy viendo Oh Ah bueno New follow papi Muchas gracias Alex Muchas gracias Alex Town Pero por favor Bienvenido Bienvenido Bienvenuti Bienvenuti a la fa Bienvenuti a la familia Gente Somos 110 Somos 110 Es argentino Vieja Made in Made in Argentina Made in El tema El tema es el siguiente Llego con No, no llego Necesito Eh No tan grande A ver Dale Sube Link Dilo ¿Qué? ¿Qué querés que diga? No sé Esa palabra que me encanta Salchipapa Ah bueno Concha tu madre Jejeje No sé Pibe Concha Puta Que te parió No sé No sé Qué modismo Argentino Querés que te diga Papito lindo Mate Dulce de leche No sé Estoy tirando palabras Acerosamente Ah Te voy a cagar palo Te voy a cagar palo Hijo Puh Acá no te haga el vivo Que nosotros Calentamos la La pava Con Con bomba Se calentamos la pava Con flecha bomba Nosotros A ver Creer en Dios Antes que nada Porque no salto la alarma Y como les digo Me sabe mal Imagina que tiene tu nombre Era por eso Creer en Dios Que Dios te lo pague Y aparecía Dios Y te decía No, no, no Yo qué Yo no voy a pagar Nada Nada que haya roto Este pendejo Que se lo pague El pelotudo Bueno A ver Sí Templo del agua Estoy tratando De pensar Sé que Sé que puede sonar raro Pero estoy tratando A ver Antes de que me rompa Los huevos Es que sí Yo necesitaba La llave Para eso Entonces Me está faltando Una llave ¿Por qué? ¿De qué? ¿De qué país O? Alex ¿De dónde eres tú? Coméntame Coméntame Quiero saber de ti Deseo saber Todos tus secretos Nicaragua Eh, yo no lo veo tan mal Bueno, qué sé yo Será Será mi percepción Pero No, me parece que la cagué Eh O sea ¿Por qué ¿Por qué Comentas que ¿Por qué Dices que es una Nacionalidad Un poco Un poco Caquita? Toma, te regalo Un tang Un tang de limón Y un pan bimbo Ja, 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 ja ¿Qué fue? ¿Has visto nuestra forma de hablar? No demasiado Pero Pero tienen un lindo acento Y tienen modismos también Que son, no sé En general En general Centro Centroamérica Me No sé Me Buen directo Gracias Jefo En general Centroamérica Me Y Sí Centroamérica Y No, para Nicaragua Sí, Nicaragua Está en Centroamérica Uy, Dios Qué mal que estoy en geografía Hace rato que no miro un mapa Shame on me No, 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 no Esto no se queda así Perdónenme Pero Necesito Necesito Es Una cuestión de De honor Es una cuestión de De honor Y de respeto Y Yo soy lanzado Jefo Solo saludo Y ya parezco Pero me parece Perfecto Esta es la filosofía Del stream Que todos se sientan Cómodos A gustos Y mientras voy Buscando eso Jefo Para ti Imagina que tiene tu nombre Jefo Perdón Sí, Centroamérica Ay, estaba bien Gracias No estoy al nivel Geográfico De un Estadounidense Eso Eso me alivia Furro momento Que ya me encontré Con la waifu Y me dijo Sígueme Sígueme Y te sigo Para mí Que para la rumba Es que nos vamos A ver Yo también Es que Comodismo Ustedes me van a ver Decir Por ejemplo Pana O chico O esas cosas Y a veces Me van a ver Me van a ver Y Vea Mejor dicho Escuchar Pero bueno Di algo Yo Algo Las bananas Son una gran fuente De potasio Yo hablo Con mucho Muchos modismos De De todos lados Y Cosa No No sé Como que No 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 encuentro También Obviamente De Español De España Y No No sé Como que Tengo Digamos Un Un Léxico Enriquecido Y No Trato Mientras más Modimos Pueda tomar De todos los Países Mejor Que Estabas Diciendo Que Nunca Te pasaste El Mayor Max Yo El Mayor Son Sentimientos Encontrados Porque Me lo quise Pasar Una vez Con mucho Mucho Aínco Con mucho Esforzo Con mucha Fuerza Y Llegué A un Llegué Hasta El Zora Los Que Lo hayan Jugado Zora Acá Tenía Que Venir Llegué Hasta El Zora Digamos ¿Qué pasó? Que Llegué Al Zora Está Bien Lo acepto Yo Llegué Hasta El Zora Y Bueno Como No No sabía Lo de La Lo de Que Tenía Que ir Más Lenta Después Me enteré No sabía Cómo entrar Al templo No Yo Eso Lo fui Desculando Pero Como No No sabía Lo de La canción Que podía Hacer que Vaya Más Lento Al principio Después Lo descubrí Y lo apliqué Pero aún así No Bueno Me sirve Estoy acá Bajo Eso me lleva Ahí Bien Ah Que me faltó Un cofre Por ahí En la planta Baja Creo que sé Donde Bueno La cuestión es que pasé Voy a tener que volver A esto Llegué hasta Hasta el templo Y Bueno No pude terminar El templo A tiempo Entonces Lo ¿Usas Discord? Si uso Discord No pude pasarme El El templo Entonces tuve que reiniciar Y dije Bueno Necesito un par de cosas Aprovecho Y necesito un par de cosas De la zona de los Gorons Para recuperar ¿Me alcanzará Para dejar otro? Si Está Está Bueno Después Pásamelo Hace una cosa Para mantener un poco Tu Tu privacidad Eh Andá A Twitter Que lo tengo abajo Y Pásamelo por Por Allí Mandame un mensaje directo Que yo Que yo Después te agrego Eh ¿Cómo es? Me Bueno Fui a la zona de los Gorons Y me rompió tanto el corazón El Twitter El Twitter está abajo Fijate Tiene que estar un Un iconito Me rompió tanto el corazón Ver que Lo que Lo que había hecho O sea Los avances que había hecho En el Este no es En el En toda la ciudad Goron Se habían ido Y que Los Gorons volvían a estar En la misma situación Que antes Que fue Lo vi eso Y dije Tengo que volver a pasar Determinadas cosas Me rompió tanto el corazón Que no Dije no 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 puedo seguir Y hasta Hasta el día de hoy Que Que todavía No No puedo Pienso en Terminar Mayoras mag Y es como que Por un lado Quiero Por un lado Quiero Porque quiero Terminar Mayoras más Quiero 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 Completarlo Porque es un juego Que de verdad Deseo terminar Pero a la vez Es como que Siento ese sentimiento De De saber Que me voy a tener Encontrar con eso Y Y me duele ¿No te sale? A ver Para que entro A mi directo ¿Cómo que no te sale? Tendría que estar En los paneles A ver Eh Bueno Me duele Acá en el pecho Y aparte Es como un sentimiento Que Que quiero conservar Es como Es como que Quiero Seguir sintiendo eso Porque verdaderamente Me afectó Y es un sentimiento Tan propio Tan mío Es una dicotomía Importante Ya lo sé Pero bueno ¿No está acá? Sí, mira Si le das Al Al pajarito Te sale Igual ahora Yo te lo pongo En el chat Copiar dirección Del enlace ¿Esto? Listo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá Podría llegar a ser Que Si es esto Me cubro De gloria Ah ya Ahí Pero Te Uy Dios No Eso lo que quería Era esto Uy Es como que está acá al lado El cofre ¿No? Es como que hay una Claro, hay una zona acá Que todavía no he descubierto Amigo Ahí, bien ¿A qué nivel está esto? Regresa Listo Después Se agregó en el disc Corre ¿A qué nivel está esto? Este está en el nivel 1 O sea que el agua está bien Bien, 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 bien Bien, ya está, ya está Al menos Al menos creo que descubrí Cómo avanzar un poco Puedo estar cometiendo un error Garrafal Pero al menos Creo que había descubierto algo Cómo se sale de acá Mierda Uy Espero que me dé El largo del gancho Estuve en un stream Inglés Y estuve a punto De decir Bro, no hiciste ¿Por qué? ¿Por qué no hiciste? O sea, la hermana está buena A ver, no Sin ánimo de De stalkeo Bien Magia Estaba rogando Porque me aparecieran pocos Necesitaba un poco de magia verde Así estaba como el Diego Bien duro Bien duro y despierto No, hijo de puta Pero Link ¿Qué te pasa? Es que tengo un festiche Es que tengo un festiche Con los pinchos Vos tenés festiche con todo No cuenta Pero Link A ver, hiciste esto 15 veces Dale ¿Puedes hacerlo una Una 16 No sé si se dice así Pero a partir de ahora sí Dale Ay Dios Bien Entonces tengo que ir hasta Abajito de todo Campeando un poquito Probablemente Suave Suavecito Nos vamos pegando Con los pinchitos Y con las arañas Que Mucho me dañan Yo no sé Por qué son tan malas Baby Ay Los pinchos No 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 Hijo de la Grandísima Puta No me Podés Hacer esto Porque no te vas A freír Verduras Voy a intentar Streamear Desde mi teléfono Por si quieres Verlo más tarde Dale Si está No sé Con qué horario Te vas a manejar Pero Puedo Intentarlo Y Y si está Si está Si está libre Digamos El stream En general O sea La plataforma Te podría Hostear Incluso ¿Podés subir? Link Te he visto subir Te he visto subir Cosas Más grandes ¿Quieres que hablemos De ese viernes En la noche? ¿Quieres que hablemos De ese viernes En la noche En la que te vi Subir una cosa Muy Te vi montarte Una cosa Muy grande? ¿No? Bueno Entonces ponete Las pilas Link Dale Allí va Va a ser Uno de prueba Mierda Me equivoqué Hay que Hay que probar Hay que probar Porque estas cosas Viste Nunca Nunca Sal Nunca Salen Como vos querés No importa Que sea el stream Número 500 Nunca te van a hacer Las cosas Como A ver ¿Dónde está esta zona A la que yo quiero ir Está en el primer Bien Bien ¿Y cuál es? Primero Este Sí Sí, este No Yo estoy en el de arriba Ah Antes Si era este A ver Pará Están Marriendo Buena Buena opción Pará Pero desde el celular ¿Vos decís Con un emulador De PCP En tu celular Pará En mi defensa Me estaba mareando un poco En mi defensa El mapa Me estaba mareando A ver No Acá no es Bueno Pará 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 Alguien conseguiré Una capturadora De Wii U Sí, la verdad Que las capturadoras O sea Yo porque no Digamos que no tengo consola Pero aún así Para Para las PCs Una capturadora Te ayuda Mucho no Lo siguiente Bueno Vamos Por esa Puta llave Me había olvidado De esta Me había olvidado Completamente De esta Yo la verdad Que no Todavía no Tengo En realidad El proyecto Principal En este momento Para De ahorro Digamos Es para Dale El 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 proyecto Principal De ahorro En este momento Es para La Para la Compu Era acá ¿No? Sí, era acá Entonces ¿Qué carajo? Sí Sí, sí, sí Era acá ¡Qué mierda! ¿Por qué me manda A otro lugar? What the Fucking shit ¿Es un nuevo juego De Switch? Sí Es el Último Pero Pero Es la versión Demo Del último juego De Zelda En Switch Es Es la Última versión Perdón Perdón Soy un Soy un Un poco Payaso Eh, sí Es como te dice ahí Ay, hijo De la Chingada Es como te dice El NS Es de Nintendo 64 El Ocarina Of Time Hay algo Que no entiendo De este mapa O sea Nosotros dedujimos Que en el nivel 1 Teníamos que acceder A esa sala Y que en esa sala O sea Creo que me pueden ver El mouse En esta sala Podemos ir hasta acá Y que acá arriba Había algo Muy bien Ah, nivel 1 Una Nintendo 64 Básicamente Una consola Del año De Lupite En resumidas cuentas A ver Esta es la zona A la que yo quiero Acceder Me parece No Porque este Nivel 2 ¿Cuál es la zona A la que yo quiero Acceder? Esto reto ¿No? No lo controlo Y Tenemos contemplaciones Estamos Estamos viejitos Acá Somos 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 Boomer En potencia Casi Boomer Por una Teta No somos Boomer Yo es que Ya no entiendo Nada de la vida No todos Controlan Estos Nombres Yo no Ya sé Ya sé Niño de verdad Yo ya Me rindo Voy a dejarme Voy a dejarme guiar Por la corriente Que fluye Hermano Deja de fluir A ver A ver ¿Dónde está La hueá Esta 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 también Soy un Niño Y 2005 De hecho Tienes la edad De No Sobre Un año Más Chico Más Chica Lo que sea Que Que La Puta Madre Que Te Remil Parió Vení Vení Acá Pum Madre Faka Eh Sos nadie Más Chico Que Mi Hermana Mi Hermana Menor Obviamente Aquí Hay Niños De Culturas Niños De Culturas Bueno A ver Diría que Ojalá sea la última vez Que toco esta canción En este templo Pero Probablemente No Probablemente No sea Ni la Ni la Anteúltima Bueno Ahora tengo una llave Solo había una puerta Hasta ahora que vi Que tenía Para Es que Es mejor Fortnite Eh Tú ten en cuenta Una cosa Esto salió en el Noventa Noventa y pico O sea Es re Eso Exacto Es re viejo Eh Ten en cuenta Esto Hasta este Momento Para cuando sale Este juego Un Bro Momento Para cuando sale Este juego Lo más Cercano Que tenía Que había Lo más Lo más Grandioso De la existencia En gráficos Era Mario 64 Si 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 You Harned me Well Mario 64 Siento que no estoy Capturando muchas Esculturas En este Templo Pero Yo tampoco Hay tantas Yo lo tengo Para la DS Claro Este es el tema Esto Esto es el clásico El Mario 64 Bueno También está este juego Para la Nintendo 64 Para la Nintendo DS Que bastante bonito Se ve Déjenme decirlo Se ve Se ve Cuco A ver si Lo pongo más En el borde Y creería Que la DS Lo puede emular Bien Pero bueno Como ya lo tenía Para esto Y Y como la compu Es un poquito Un poquito Hace lo que puede Digamos A veces Los emuladores De otra De consola Hay muchas personas Que sienten eso Que nacieron tarde Tengo un amigo Por ejemplo Que A nivel musical Hubiera preferido El 2000 Yo era en el 93 Creo que para ese entonces Este juego ya había salido Pero bueno Tengan en cuenta eso El Mario 64 Otra cosa Que también tenía Muy buenos gráficos Para esta época Era El Tekken El Tekken El Tekken 1 El que jugabas ahí Con la palanquita Y que te iba Y te gastaba Bueno Ahora le di La fichita A mi novia Que te gastaba La fichita esta Que parece De Metegol Bueno Por ahí No conocen mucho Metegol En otros países Pero que la ponía En las recreativas En la Que te iba A los salones De videojuego Ahí te Eso Eso Y los juegos De carreras Que tenían Gráficos 3D Eso era lo mejor Yo tengo Forne Famicom En casa Es que a mi me gusta Más clásico Las NES Y Y la NES También el Banjo Tui Ah por cierto Alie Me parece que Pará 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 Arnau 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 Le hicimos Arnau Me parece Que no le hicimos La 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 alarma Y al Alie Creo que tampoco No saltó Para los dos Ahí está Mira ¿Para qué me vine acá? Mirá Una escultura La puta Aquí la parió Bueno Dale Que te lleve El río Déjate llevar Por la corriente Bro No No Link 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 Vas a emitir Que fue más rápido En eso te tengo que dar la razón La Game Boy Advance Muérete Ush, calé A ver Me están acabando las opciones y la paciencia ¿Por qué no te va bien? Tiene problemas con Con algo, los formatos que Y todas estas cuestiones Estoy ahí Voy a bajar Me teoría ahí Y después subiría ahí Por eso ya lo exploré Estoy para explorar Eso en el nivel 1 Pero cómo Ah, pero no puedo Porque no tengo el Ay, Dios mío Ayuda Ayuda Una ayudita Para este pobre streamer Una ayudita Para este pobre streamer Concha Ayá Madre Muérete Lo retro Yo, no es que me encante lo retro Pero No tengo problema A ver Yo soy un tipo que siempre Fue más de lo práctico Es decir ¿De qué carajo me sirve a mí tener Es que ya estuve acá ¿De qué carajo me sirve tener Los gráficos de la reconchinchilla madre Si el juego Te va a entregar poco O no lo vas a poder jugar Porque Potato El streamer está en sección Retro No, no en teoría De hecho últimamente Como la gran mayoría De los juegos Triple A del momento Tienen mucho gráfico La compu Agata puede Tirarlos Me Como que en los indies Encuentro un Un espacio Ayayayay Un espacio Como sagradito Porque Con pocos gráficos Te entregan mucho Y Y aparte Se pueden streamear lindo Y Y por eso estoy Actualmente Con Agis Defender En 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 los streamers En los streamers Alternando con The Legend of Zelda Eh Y bueno Hace poco Hicimos Celeste Este juego Actualmente no me gusta Mi saga favorita Es Kingdom Hearts Bueno Y tenemos una saga Que entrega Los gráficos Justos Porque Kingdom Hearts En todas las sagas Entrega unos gráficos Lindos Pero es que Acá ya estuve Estoy planando Toda la zona Para ver si encuentro Pero No sé a dónde Más ir Necesito una llave Más Eso está claro A ver Juguemos un juego Yo les muestro Será acá Donde tengo Donde estuve Queriendo ir Todo este tiempo Hay una sala Que estoy tratando Encontrar Desde hace eones Y no la No la encuentro Activo Como Está bien Me cago en la puta madre Necesitaba la llave Para esto Entonces Templo del agua Sí, sí Sí, lo sé A ver Es lo que decía Esto es Un pensamiento No solo horizontal Sino también Muy vertical Y eso complica mucho Una cuestión ¿Dónde carajo Estoy yo? Estoy ¿Dónde estoy? Estoy ahí Bueno Para eso Vale A ver Para eso Está claro Que necesito El El objeto De la Másmorra El objeto De la Másmorra No Porque eso Está antes Del jefe No lo he enfrentado De hecho Es el mini jefe De esta Bien No Pero ahí Ya traté de pasar Estaba por ir Otra vez A A la zona Esta Pero claro Acá ya traté De pasar Necesito la llave Acá Van a ser La una La una Del mediodía La una Y todo Sereno A ver Acá Que hay Aparte Muerte Y Destrucción Yalalala Y tú no quieres Hablar Yalalala Conmigo Tú no quieres Yalala Tú no quieres Yalala Conmigo Pobreza Por aquí Miseria Por allá Caca Cantando Las Denuncio Yalalala Soy el más grande Soñador Yalala En medio de un mundo Estúpido Yalalala Soy el más grande Yalalala Bueno A esta no A esta no puedo acceder Todavía Y esto me lleva No gastemos más Inútilmente Estaba por usar El viento Pero bueno Tarata Salvo que ahí Hubiera otro secreto Pero no A ver Que sí Coño A ver No hay en la vida Nada Como mi negra A ver A ver No hay en la vida Nada Como mi negra A ver A ver Vamos a empezar a revisar Zona por zona A ver Esta Ya la pasamos Bien Esta Que va para acá Ya también la pasamos Bien Esta No Es una rompia O sea Esto no es muy Nintendo 64 Que se diga Creo que este es el lugar Donde estuve Creo que este es el lugar Donde estuve Puta Ahí está Es que no había visto el mando Si Tampoco que lo estuviera mostrando Bueno No Esto no es O sea Quiero ir a la sala A ver si Si me ayudan Quiero ir a la sala Quiero encontrar la sala Que tiene el dragón este Metido en la pared Eh Que tiene el dragón este Metido Cierto que este No puedo Que tiene el dragón metido En la pared Que vimos Que tenía Una 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 wea Tenía un A ver Que a Link le pesa el culo Ah Ya está Pensé que no se había equipado Las otras Bien Acá no es Nada Link Bájate Ahí está Nada Que nadando acá Llegamos Eh Eso Que tiene la Que tiene el dragón En la pared Que es donde Metimos la Acá acabo de estar En teoría no Yo es que ya estoy Perdidísimo Boludo Puede que sea esta Consola retro El tetris No 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 es acá El tetris No Nunca tuve Consola Bueno Miento En realidad En realidad Tampoco Porque ni siquiera Es mía Y La tuvieron Es de mi hermana Y la tuvieron Cuando yo ya Cuando ya éramos Grandes Pero Tenemos una Playstation 2 Que nos regaló Mi tío ¿Qué es donde me llego? A un sótano Oscuro Y maloliente No es donde quiero Es donde quiero estar Estoy en el nivel 1 ¿No? Si Bueno Si estoy en el nivel 1 ¿Por qué me cuesta Tanto encontrar Esa zona? O sea No debería ser tan complicado En teoría Es esta O sea El mapa me está indicando eso ¿No? ¿Qué es esto? Que si yo siguiese De rechin A ver Voy a probar una locura Voy a subir El nivel del agua Hasta Hasta esto Y ver si eso Soluciona algo Y si no Bueno Me buscaré yo La guía Estoy un poco Hasta la Polla Como Luigi Estoy un poco Como Luigi Hasta la Polla Al pitulín Un corto Ese Me lleva Hasta ¿Dónde me lleva Esto? Hasta acá Bien Que es el ascensor A ver Me quieren engatusar con bombas Pero no lo conseguirán Yo soy Mi integridad Es incorrompible Jamás Jamás Cederé Ante Estímulos Tan banales Vuelve la burra El trigo Estoy seguro Que si Consiguieron Encontrar Esa sala Del dragón Puedo avanzar Porque Si Presiento Que la respuesta Está ahí Pero no Logro Encontrarla Tengo que Llegar ahí Primero Tengo que Localizarla Es que yo Me juraría Que es esta Pero Ya hemos entrado Varias veces Acá Me parece Y no lo es No sé Ya hemos entrado Acá No es Esta sala Esta sala Es donde Conseguimos La brújula Ahí está Bajar Bajar El mejor stream Del mundo Papu El stream Más Mundialisticamente Mundialoso Del mundo Mundial Entregado Directamente Para ustedes Y por ustedes Listo Pibe Que pancho A ver ¿Tienes la Respuesta A mis plegarios? Tenles un tweet A ver Bueno Después lo miraré Allá 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 Que panché Que panché Beane Ma Más Sí Dale, vení Qué ganas de tocar La pelota que tenés vos, dale Vení, vamos, vamos, vamos Me sabe mal porque hasta recién estábamos pudiendo hacer Todos nosotros solitos, pero Voy a Legend of Zelda Ocarina of Time Templo del agua, me encanta porque es el primero que aparece Bueno, entra en las botas de hierro Flote, te encuentras con esta chabona Que sí, abres esto Que sí A continuación, vuelve a la habitación donde estaba la torre Y en la pared de enfrente Por el pasillo, verás, sale un bloque de piedra empotrada Empuja El bloque hasta el fondo y caerá en un agujero Vertical, cae tras él Esta zona la hicimos Ah, yo soy la cara de la verga, boludo Yo soy la cara de la verga Ok, lo admito Lo admito Soy Ocible Ocible Ocible, terrible, asqueroso No, no, no Tenía que ir a la zona en la que estaba tratando de ir todo este tiempo Pero qué pasa Como yo soy un chabón muy genialístico Sí Sí Hola, Chelo Como yo soy un chabón muy genialístico No me avivé A ver, espero que sea esta De qué De Mirar el mapa ¿Qué pasa cuando vos mirás un mapa? Te indica algo ¿Qué te indica? Me indica que estaba en el camino correcto Simplemente tenía que pasar por esa puerta Pero como yo ya estaba tan perdido Tenía la Tenía en la cabeza Que Estaba directamente a continuación O sea que Vos entrabas desde la zona central, digamos, de este templo Y Directamente Quedabas ahí Y todo esto sirve para nada Porque Me cago en la puta madre Pensé que tenía que estar ahí Bueno No, bueno A ver Llego hasta ahí Bla, bla, bla Sardos, no La visualización tendrás que Donde estaba el agujero Por el que salía el chorro de agua No, no tengo toda la llave Te voy a cajar En la base de la torre Verás un agujero Abril No Me faltaba una Pero ya está Ya sé dónde está Mira Te quería dejar vivir Pero está claro que eso fue un error Tomá Siente Siente Mira Siente Mira La ira del De la trifuerza Bien Eh Ahí está En cierta parte La culpa es La culpa es mía Ok No me di cuenta De mirar eso en el mapa En cierta forma La culpa es mía Cierto que ahora Podemos flotar Acá No me di cuenta Ahi la garra Sí. Vamos. papá. Me encanta porque fue todo rozando. Bien. Niños, no seáis estúpidos. No seáis como AGT. Mirad bien el mapa. Antes de hacer cualquier cosa. Porque si no, pueden pasar el ridículo frente a cientos de personas. Ah, cierto, que no podés. Estaba tratando de sacar la espada y no podía. ¿Qué onda? Decía. Claro. No, ¿no te faltó nada? ¿Seguro? ¿Seguro que no te faltó nada? Ah, pregunto nomás. Porque por ahí te olvidaste de alguien. Y querés invitar, no sé, a la tía Carla. Tranquila, la primera vez que lo jugué casi cago a palo a Shigeki Miyamoto. Ah, qué sé yo. Era simplemente darse cuenta de ese detalle. Porque si se fijan, el resto ya lo había pasado todo. Sí, sí, sí. Ah, pero si se fijan era ese detalle. Porque el resto lo había pasado todo. Simplemente tenía que... no me di cuenta de que... claro, como la plataforma esa flotaba, significaba algo. Porque es más, con esta... con esta... nos vamos a la otra habitación que habíamos visto que tenía las plataformas esas. Y podemos conseguir el objeto de la mazmorra. Porque asumo que ya ahí va a ser el objeto de la mazmorra. Eh... ¿Qué hay acá? Voy a subir acá por el simple motivo de que puede que haya una escultura. Sí, ya sé. Bueno, por eso... estaba tan absorto en el resto... que... que no me di cuenta de que flotaba... en la habitación central, claro, flotaba eso, pero no me... no me percaté de que el hecho de que flotara significaba que podía haber algo. Y no me vi bien el mapa. Si me hubiera visto bien el mapa en ese... en el centro... me hubiera dado cuenta de... de ese detalle. Pero bueno, ya está. Ahora sí, vamos, vamos como piña. Vamos como piña, dale. Esta madre. Ah... ¿Pudiste haber saltado, Link? Yo no voy a decir nada, pero... Claro, y está re bien pensado esto porque... si te das cuenta de ese detalle, tenés un... y tenés el agua a ese nivel, tenés una forma excelente de volver. Está muy bien pensado en ese sentido. Uy... Estos son los monstruos. Sería asqueroso si no fuera... porque tenés que pensar que... los silianos... y todos los habitantes de la tierra de Hyrule... viven... bebiendo agua... que toca el culo... del rey suera. Cuando ves que... que... que hacen eso... que ese es su estándar... natural... es como que decís... Mirá, el monstruo no está... no sabe tan mal. Sabe hasta casi natural. Es... Bueno, ahora... Yo estoy ahí. Quiero ir al que está justo al ladito mío. Bien. Tomá. Link ya debe estar repodredo de mí. Debe crecer ya... ya, wey. Bien. Tenemos la llavecita. Muéranse. Uy... Uy... Usa. Mesa. Mesa. No, de acá no voy a llegar a ningún lado. Mesa que más aplauda. Mesa. Su piel... está... re vieja ahora. No te creas... Brados de Guay ha demostrado que los horas son muy longevos. De hecho, algo que me sorprende es que Ruto... Bueno, quizás Ruto se... para cuando la conocemos... que Link como que tiene, no sé, 10 años, 11 años, una cosa así. Para cuando la conocemos... Para cuando la conocemos es... debe... ya tener su... su... treinta y tanto. Porque para que en 7 años logre desarrollarse y tener la... la anatomía de una adolescente humana... o Iriana en este caso. Tiene ya que... Ya, ya tenía que ser grandecita. Lo que demuestra una vez más que Japón está obsesionado con tener lolis legales para... para... blanquear su... su fetiche lolístico. ¿Qué hice yo para merecer esto? ¡No! ¡No! ¡Ahí está! A ver Bueno Ahí está Bien Bien Avanzamos 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 Ay Esa sensación Satisfactoria De estar Progresando En la vida En general Que realista Se ven sus manos De cerca La verdad que para Tener Para ser de Nintendo 64 Este juego tiene Es bastante Realista en el Tiene muchos detalles Incopados Bueno Un poquito de perdón Estoy ante el templo Más engorroso De todos Creí que Iba Creí que Van a ser Compreensivos En realidad Creí que Iba a poder Pasarlo más rápido Pero claro No contaba Con mi estupidez Estaba asumiendo Que iba a ser Inteligente A la hora De jugar De jugar De jugar Buena Fuera Impulso Idiotes Exacto Llego desde acá No tengo Van a gastar Una flecha Sí Papu Esperá Las manos Me perdonan Una Limpiate Los mocos Caguen 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 Yo te voy a explicar Una cosa Yo te voy a explicar Una cosa Podés irte bien A la puta Que te parió Me puedo enganchar De Me puedo enganchar De nada Acá Ah Me parecía Hermano Digo Hice toro Este llanto Por nada Parece Parece pija El pobre Solo por 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 Saber A qué le dicen Pija Allá Oh 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 A qué le dicen Pija Allá Alex Porque acá Nosotros le decimos Pija A la Poronga A la Verga Al Penny Al Pito Al Sorongo Al Badajo Al Instrumento De placer Muy bien Voy a hacer esto Una única vez Ok Miren esto Eh Si se la pasan así Van a empatar Y Póngale Supóngale Que hacen Que logran Hacer la estocada Tara Tata Y Cada Tata Les pido Una patada Bien La manera Más fácil Es Cachín Tomá A tu casa No llego a tu corazón Y iré sacando con esto Tomá Uy De lleno Uy 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 Papá Uy Uy Te dolió Te dolió Te dolió Te dolió Te va Te va Te va a doler Te va a doler Te va a doler Papá ¿Qué? ¿Todavía no? Ah Tengo demasiados corazones Mierda Me dejó un gas Son a todo Jete Cierto ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven lo que les Le Es lo que les decía Cuando estábamos en el templo de De los Goros Hijo Que Te acostumbrás Me acostumbré tanto Hijo Te acostumbrás tanto a usar la estocada Que de repente te la saquen Es como que te hace repensar todo Mierda Mierda Me va a romper el orto No No Esto no es Dark Souls Mierda 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 Había llevado pociones Puta madre Tengo el hada Tengo dos hadas Mierda 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 Forro Forro Eso es lo que tenía que estar pasando con el gancho Pero por lo visto es bastante lento Mierda 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 Me está Me está leyendo el hijo de puta Forro Puta que parió Dejá de hacerme eso Link es zurdo Si Excepto Hay algunos juegos que Que por el tema En los juegos de la Wii No por el tema de que la mayoría de la población es 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 ¿Cómo es? Mierda Es diestra Entonces Por eso no Tomá Hijo de puta Pero ¿Por qué no lo No lo targeteó? Bueno Una da menos Dale Rueda Rueda Como si fuera Dark Souls En este momento Lo estoy sospechando Si no es Pero dale Bola Le queda Hasta que terminemos el templo No 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 Eso es una mentira Sos una mentira Hijo de la gran 7 Puta que te parió Dale Que no hagas el Que no hagas la estocada Y targetealo Mierda Que no se cuanta vida le queda Tampoco Pero targetealo 26 26 sañacos Estoy viejito Téngame paciencia Que estoy viejito No, 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 soy boomer A ver Dale 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 ¿Qué se siente que te lo hagan a vos? Pedazo de jalapuertas Pero Pero cuánta vida tenés La concha de tu hermana Ya sé cuánta vida tenés Pero cuánta te queda No No Ay Me sale sola la estocada Es muy intuitiva la estocada La concha de la lora No 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 hagas la estocada, Link No hagas la estocada, Link ¿Por qué mierda si la estocada? Conches, hermana Esto lo tenemos que vencer con el poder del amor Es plateado En realidad no es plateado Da esa impresión por el reflejo de De cosa Aparte, creo que se llama, Link Dejate oscuro Vesete a ti Vesete tú mismo Ya lo decía mi psicóloga Yo soy mi peor enemigo Pero Ay, Dios Toma Forro del orto Con la estocada te vencí Ah, Pichín ¿Te gusta el juego sucio? Insulto en argentino Eh, puta que te parió Concha tu hermana Forro del orto Pelotudo Eh, solete mal cagado ¿Qué más? Imbécil Tarado Eh, gato careta ¿Qué otro? Así que se me ocurra rapidín Rapidín, rapidín Eh No sé ¿Encontraste el gancho largo? Este está mejorado Y se extiende el doble El otro ya no sirve para nada Tíralo a la basura Se escucha el Se escucha el corazoncito de De Dampe ahí romperse Ahora iré gato careta Recata Eh, recatate Pan Eh, ¿cómo era? Recatate Pancho Era recatate Pancho algo Gato careta Eh Y Gil Y algo más también Bueno, esa es otra Gil Gil es otro Otro insulto Que puedo usar Y si le quieren decir A alguien Que son pesados La que yo siempre uso Es Acá recalentamos En España no hay tanto Eh La que usamos siempre Porque bueno Acá Sabrá en Argentina Mucho mate La que solemos usar Siempre Va La que suelo usar siempre Es Vieja Acá no te me hagas El piola Que nosotros Recalentamos la pava Con tiro Por eso acá decía Lo de las flechas bombas Pero que A ver Que tengo que estar Arriba de eso Tuve mi época En la que miraba Un poco de fútbol Pero no No me gusta Tanto Por ahí miro partidos La selección argentina Algunos de Europa Por ahí uno de Boquita Querido No Eh Pero Más o menos Soy mucho De las carreras Yo Soy muy Muy fierrero Uy Me estoy por calentar ¿Es el mismo diseño Que está en la puerta Del tiempo? Uy Me estoy por calentar Uf 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 Sienten eso Es mi sangre hirviendo No me voy a enojar No me voy a enojar Porque ya Porque estoy feliz Estoy feliz De que hayamos podido Con de cara Déjate Sé cuidadoso No te dejes Estrapar Por los vórtices Oh Y voy a decir Que voy a tener Mucho control Sobre esto Tururu Tutururu Ah Como les decía Yo soy Yo soy muy fierrero Bueno Tuve mi época También Pasa que En cuanto empecé A estudiar Ingeniería No 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 Yo me quedo Con esa cosa Cuando empecé Estudiar ingeniería Ay Ay Algo que suele pasar Es que O la que me pasó Es que Dejé de ver A las carreras Simplemente Como eso Como una carrera Como un deporte Y empezaba a analizar Todo Y llegué a un punto Que ya no No disfrutaba De la Bueno Los rallies Sí Son muy interesantes De De ver Pero nuevamente Tienen el problema De que Yo por O sea Me gusta mucho más Por ejemplo La Fórmula 1 Siempre fue mi sueño Estar en La Fórmula 1 Tifosi Soy Tifosi A Morta Vale Link Subite 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 Y lo que pasa En el rally Es que A nivel Ingenieril Es medio Bien Es medio O sea Es medio Caótico Porque Es mucho Técnico Y poco Ingenieril Poco Ingeniería Digamos Lo cual No es malo Per se Pero cuando Estás estudiando Ingeniería Y ves Todas las cosas Que pasan Ahí Y que No Te agarra Como una Te agarra Una cosa A decir ¿Por qué? No 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 ¿Qué? Ay No No Link La puta Que te parió Ay 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 Ok 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 Bien Nada 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 No 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 Nada 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 Link Yo 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 me cago Yo me cago Yo me cago Dale Link O el orto Link Link Demostra que sos el héroe del tiempo Dale Dale Hijo de la Puta 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 Está bien Hijo de puta Ahí te podía Rallelo de Heist Está Olvídalo Y se mudió Yo me quiero esforzar Por salvarlo Porque cumpla la misión Que salve a Zelda Y a Hyrule Y bla 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 No Se ve que Me agarra la pereza No puedo Subirme una lomita De lor Anda Caras Yo 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 Hermano Ya No Viste Yo 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 le pongo Voluntad Pero Pero esto Viste Esto tiene un límite Pero la Ya Si vos no podés Tu parte Uso Repiente El sistema Y que hay ahí Probablemente muerte y destrucción Por lo que estoy viendo Voy a esperar No haberme dejado Nada importante Ey No estaba tan errado Yo cuando quería venir A la zona del dragón Solo que era el final Y no el principio De donde tenía que ir Aquí hay un hacker Rompe el sistema Si Haciendo el sistema Papá El sistema El sistema Gran turismo No sé ¿Sabes? Yo siempre tengo una dicotomía Cuando subo contenido de autos Porque por ejemplo Si se van al canal de YouTube Van a encontrar que hay Dos videos Hay dos videos Que hice Que son De El Need for Speed Most Wanted Y el Need for Speed ¿Cómo es? El Most Wanted Y el El Underground 2 En donde Me los paso Con el auto inicial Mi problema Siempre que lo pienso El subir contenido Relacionado con Con gameplays De autos Es que No sé si sabría Hacerlo interesante Entonces Siempre Tengo Tengo como esa duda O ese Podríamos decirle Temor Que sea Que sea un contenido Medio Envolante Me encantaría Tener magia A ver vos Dame magia Tener razón Tener razón No lo sé Pero tengo ese Por la manera de comentar No sé Por la manera de comentar Por la manera de jugar No sé Siempre tengo ese temor Es como Como que me genera Una Una incertidumbre Y Dale Nos vemos Arnau Pásate cuando quieras Y cuando puedas Eh Un poco por la forma de comentar No sé Siento que Siento que acá no es donde tenía que ir Siento que no No sé No No sabría si es interesante Tendría que probar algún día Tendría que intentar Entregar Eh Hacer algo Quizá un poco más light Que un turismo Que un En teoría Los horarios están abajo Eh Los hago De lunes A viernes El horario Para empezar Es más o menos A las 10 Para empezar El margen para empezar Que tengo Es desde las 10 Hasta las 12 ¿Qué pasa? Siempre me pasa alguna mierda Que no Que rara vez puedo empezar A las 10 Y bueno Lo terminamos extendiendo Es más o menos Ese horario Si por algún casual Como fue Este martes No puedo Trato de Los Sábados Y o domingos Eh Compensar Y siempre aviso por Twitter Con al menos 10 20 minutos de anticipación Trato de que sea siempre media hora Pero bueno Eh Con 10 20 minutos de anticipación Trato de que Al menos De entregar eso Cosa de que la gente diga Oh mirá Está El chabón este Va a estar En En directo Voy Voy preparándome El mate Siño La bocata Despejándome Cortando la llamada Con la abuela Ah si Ah si porque empezaron Con el horario De verano No Si Los adelantaron Una hora Puede ser Quiero magia Y flecha Y flecha No me vendría mal Tampoco Puto Lingo Oscuro Bueno Esto Si 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 Sabía Si Si Tengo Canal de Youtube Uy ya 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 Actualmente Actualmente No estoy No estoy subiendo Muchas cosas A Youtube Porque bueno No No me da No me da la vida O sea O hago Steam de 2 Barra 3 horas O O O hago Contenido en Youtube De Más o menos Los videos Sería Si fueran Gameplay Y todas estas Juegas Sería media hora Pero La edición Se duplica O triplica El tiempo De De grabados Cuando no más Entonces Por Cosas Del De la De la De la vida De la vida Vidosa Actualmente Lo único que hago Es Como resubir Pero Cada tanto Se me da por Hacer algo Y Y está ahí Para quien guste Y si Alguno se pierde De algún directo Lo Lo resubo Tengo que resubir Un montón Tengo que resubir Un montón O sea En realidad están Están en el canal Lo que tengo que hacer Es habilitarlo Programar La La fecha De salida Y por cierto Es Es AGT Master 93 En teoría Van a ser El mismo Nombre Pero bueno Hubo un pequeño Dilema Con Un par de Cosas Y Los nombres Fueron distintos Está abajo En el canal Dale Dale Igual Ya te digo Van a Quedan En Twitch Quedan Los Los 15 días Así que Puedes hacer Puedes hacer eso Van a estar Después Eventualmente En youtube Tengo que ponerme Un poco más Al día Con eso Empezar a Programarlos Mejor Pero subí La reputa Que te parió Siempre tuve Problemas Con esta parte Porque Al Requerir un control Tan Tan finito Ahí está Uy Speederling Speederling Eh Menos mal Aquí hice todo Al principio Si imaginas Llegar hasta acá Y no haber Hecho esto Te querés Cortar Los dos Huevos Yay ¿Me podés dar Magia? Magia Necesito magia Las flechas Hasta me pueden dar Igual Pero magia Besos Tornura Que derroche De amor Cuanta locura Eh Y si no Simplemente Con la Con la difusión O sea Con que Comenten Y Digan Che Fijate Echale Cuando puedas Nojear A este A este Chabón A ver Si te cae bien Eso Créanlo o no Ayudo un montón O sea A veces por ahí Me olvido De decir Que comparta Que se Y que Bueno Todo esto ¿No? Que implica Que implica Estar en Ser Depender De De la Gracias Muchas gracias Al Alain Alain Todo Todo lo que Implica Digamos Necesitar Cierta Visibilidad Para hacer Todo esto Principalmente Porque no me Gusta Ratonear O sea No me Gusta Carronear Considero Que si Las personas Lo van a Terminar Haciendo Es porque Porque creen De verdad Que Merezco Pero también Es verdad Que a veces Me sirve Que me digan Che dale Me gusta Al video Si te gustó Porque a veces Me olvido Sé que es una realidad Y que parece estúpido Porque uno dice Si te gusta Tal video Le vas a dar Me gusta O sea Te vas a acordar No a veces No se olvide Tendría que recordarlo Más Pero bueno Eso A veces A veces Cierto Cierta Culpa Porque es como Que estoy Condicionando A veces Siento como Que estuviese Condicionando A las personas Sé que no es así Pero En ocasiones Me da esa sensación Y bueno Prefiero que nazca Del amor propio De la De la comunidad Que se forme Un lindo grupo Donde todos Se sentan felices Sabía que ibas a venir En el momento En el que menos Me lo esperaba Porque al fin de cuentas Yo este espacio Lo generé No solo Para pasar Yo bien el rato Sino para Que el resto Pase bien el rato O sea Durante mucho tiempo Como que Estas redes Fueron Una suerte De refugio Para Para mi Cuando Tuve mucho Ataque depresivo Y También Fueron Una Una forma De crecer Personalmente Muchas cosas Y Sé que es pequeño Sé que No tengo casi nada Que ofrecer En comparación A otros canales Pero Lo poco Que tengo que ofrecer Me gusta Que sea Del agrado De todos Los que están acá Que todos se sientan cómodos Y que puedan hablar De los que les plazcan Que entiendan que Si por ahí yo No sé No Tengo una opinión O alguien tiene una opinión Ataque depresivo Sí Yo Tuve Bueno Mis ataques depresivos Empiezan Más o menos A los 12 13 Otra Dita Nomás Para el Colección Vamos Nomás No No Pero Pero Si le di Está así Carajo Está así De amor Arranca el tipo 12-13 Donde ya El bullying Que estuve sufriendo Desde primer grado O sea De los 6 años Era muy grande Después bueno Con Como que El episodio De abuso sexual Que tuve El episodio De violación Mierda Me obligó A formar Como una especie De Cáscara Una especie De Sí Está bien Gracias Salei Sé que no le dijiste Con esa intención Y No Está bien Pero son cosas Que por ahí surgen Y Si puedo hablarlas Y compartirlas Quizá a alguien Le sirve La experiencia No digo acá Que soy el Maestro Soy el mejor Ejemplo a seguir Pero bueno Al menos tramito Lo que yo sentí Lo que me pasó Capaz que alguien Lo sirve Capaz que alguien Se siente identificado Y capaz que alguien Escuchándome Hace un click Y Algo Eh Bueno Me obligó A formar Como una especie De Coraza Esto está En el nivel Me obligó A formar Como una especie De Coraza Sentimental Y social Que no hizo Sino Acrescentar El El Bullying Y bueno Un montón De Cosas latentes Que estaban Surgiendo Después bueno Situaciones Familiares Complicadas Mi abuelo Casi Se me Muere Enfrente Mío Va No No enfrente Mío Pero Enfrente Mío Pero Lo vi Estar Luchando Por su Vida Tuvo Tuvo Un ACV Y Nada Complicado Muchos Temas Familiares De Mierda Las Peleas Que tuvieron Mis viejos Que también Nos afectó Y que Hizo Que yo En un Intento De proteger A mi Hermana Al menos Psicológica Y sentimentalmente Formara También Un Caparazoncito A fin De que Ellas Al menos Cuando se Sentieran Mal Tuvieran Alguien Medianamente Estable Para 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 En quien Poder Confiar En quien Poder Contar Después La cosa Se fue Solucionando Pero Con Con El tema De Mis viejos Y Ya están Las cosas Bien Pero bueno Pasó Esa Mierda Y A mi A mi Me afectó Bastante No lo Voy a Negar Yo quiero Ir a Donde Yo quiero Ir a Cano Si Bien Y Bueno Y todo esto Derivó en un Intento De suicidio A los 16 años Cuando me fui A un Campamento De Trabajo Porque A todo Esto Se Empieza A disparar Un par Mar De Cosas Y Se Me Genera Lo Que Yo Llamo El Síndrome De Carga O El Síndrome Del Héroe Acá Lo Uso De Pijama Ahora Si Alguno Si Alguno Vio Fate Stay Night O Fate Unlimited Blade Wars Yo Soy Yo Yo Era Jiro Yo Tal cual Te representan A Jiro Era Yo Un idiota Que cree Que Que Se siente Culpable Por su Mera Existencia Y Que Cree Que Para Lo Único Que Sirve Para Ayudar A Los Demás Que Solo Eso Esa 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 Tuve Un intento De suicidio Me Iba A cortar Directamente Con un Vídeo Me Iba A cortar La Jugular Por suerte Fue Una Persona Que Me Vio Mientras Estaba Escribiendo La Carta Y Me Detuvo Y Bueno Sinceramente A esa Persona Le Debo La Vida Debo La Vida Porque Me Detuvo En Ese Momento Y Me Empezó A Hacer Ver Lo Que Estaba Haciendo En Una Estupidez Y Ahora Cada Tanto Tengo Recaídas Depresivas Pero No Y Para que Negarlo A veces Me Cuesta Pero He Desarrollado Las Herramientas Y Me Esfuerzo O sea Sé que está mal Decirlo así Pero Me Esfuerzo A pensar Positivamente A A Mentalizarme Bien A Decir No 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 cedas a esto Ya sé que es una mierda Ya sé que estás pasando Una Temporada Del orto No cedas No cedas Porque Ya sabes Ya pasaste por esto Ya estuviste Eh No 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 te No te Permitas No te Permitas Vencer No te Rindas Vos podés De hecho Tengo acá Un espejo Entre los motivos Por los cuales Quería un espejo Aparte un poco De Feng Shui Y tener algo Con lo que mirarme Cuando salgo De la pieza Es que No No tengo la costumbre Pero A veces Pero Trato de levantarme Levantarme Ser consciente Mirarme al espejo Y decirme Vos Lo que te propongas Hoy Vas a poder Vos podés Hoy Vos podés Eh Y Ir mentalizándose Así Ir Pensando En positivo Ir Sacando Llegará esto Llegar llega El tema es que va lento Por ahí cuando se paran Bien Y nada La verdad que Me hace bien Poder levantarme Levantarme Eh Mirarme al espejo Y Porque otra cosa Que me pasó Durante mucho tiempo Es que yo Por ejemplo No Ni siquiera Lavándome los dientes Me miraba al espejo Porque me sentía mal Me daba ganas De putearme a mi mismo Y era como WTF Nigga Eh Pero si Gracias Gracias Se ley Eh Ya te digo A veces tengo recaídas Y a veces Nada Vuelven los pensamientos Pero es eso Es No ceder Seguir avanzando Creer en mi mismo Creer que puedo Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera No sé si estaría haciéndolo bien O No Tenía que empujar esto Y bueno Una forma de Terapia Aparte de ir Justamente Al terapia Una forma De De racionalizar Todo De ser consciente De De esto Que pasaba Y de De superar Por ejemplo La tatamudez De Tener más Un poco más de elocuencia Despertar un poco de carisma En mi mismo Que me permitiera Que me permitiera Digamos Au Lo vi por un fallo Lo pensé Simplemente por instinto Y después dije Debe ser Porque tiene ahí Una textura Medio rara La wea esta El Eso El No Bueno Tanto la Ver Un poco de youtube Como hacer Youtube Y después bueno Twitch Como que me ayudó Me ayudó Mucho Y Ahora que No sé si estoy bien Pero estoy mejor Y me siento mejor Y que A veces veo tanta mierda A mi alrededor En la red Y que se yo Quiero Nada Hago este espacio Genero este espacio Que es chiquito Quizás No Y no sea El El mejor del mundo Pero en el que Deseo que todo El que venga Pueda sentirse Lo más cómodo posible Como si te invitara A mi casa Literalmente Están en Mi casa Bueno No mi casa Mi casa Porque no No es nuestra La casa Pero Ya me entiendo Eh Me cago en Eso Como si estuvieran En Hijos de puta Nada Muchas gracias Leain No No me considero Un crack Simplemente soy Una persona Que vivió Esas cosas Sabe la mierda Que es Que está cansada De interactuar En un mundo En el que Por pensar Diferente A otro No te tenés Que hablar Más con esa Persona Porque no vaya a ser Que te Que te contagies De sus De sus ideas Super 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 De odio No No importa O super Estupia No sé No importa Lo que pienses Últimamente Pasa mucho eso Que Me revienta El ver que Por ahí Pensás No sé Sos feminista Y Nada Va a tener Todo un grupo De personas Que te van a odiar Porque sos feminista No sos No sos feminista Te van a Te van a odiar Y te van a Scratchar Y bla 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 No Sos un punto intermedio En el que Ni si ni no Te scratchan los dos Porque Porque claro Sos un tibia de mierda Eh Por poner un ejemplo ¿No? Eh Que Y Y Por Y eso Y un montón O sea Como ese es un montón de De porquería más Que estoy cansado De De ver Y que Gente como yo Que quizá está pasando mal La temporada También está cansada de ver Y está cansada De De convivir con eso Quiere un momento de paz Un momento de relajación Y si bien acá Cada tanto hablamos De así De cosas serias No tan No tan Gameplaylisticas Ponemos un poco De sociedad Tratamos de hacerlo De forma amena O trato de hacerlo De forma amena Y que Nada O sea Dentro de todo Disfrutable Y pasable Ah Ya entendí Hay veces que me pregunto Si lo estoy haciendo bien Hay veces Que 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 no sé Que creo que Puedo llegar a perder el rumbo Trato de estar atento Justamente para eso Por Para No No perder de nunca El objetivo Ese No sé si lo logro Pero Cada día lo intento Lo intento Un poco más Y Que sea cada vez Un poco mejor Simplemente Trato de hacer eso De generar un poco De alegría Porque yo cuando Cuando estuve En la mierda Generar mi propia alegría Fue difícil Pero lo conseguí Y Me sirvió mucho Contagiarme de la alegría De De otras personas Eh Y Saber que 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 podía hablar Con una persona Abiertamente De De un tema Eh También me ayudó mucho El hecho de Poder decirle Por ejemplo Eh La primera vez Que comenté Que dije a alguien El tema de la violación Fue unos amigos Pero Cuando tenía 15 años Pero como que En ese momento No me tomaron en serio Porque Como que no No sé No 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 me escucharon No me supieron escuchar En ese momento De hecho Al día de hoy Yo le Le recordé A un Porque Ustedes van a ver Que hago mucho humor negro También O mucho humor sexual Y un amigo Se regal Una vez se regalentó Y se reofendió Por Porque hacíamos ese tipo De humor Yo le digo Mirá Eh Durante Vos te podrás ofender Por todo esto Pero yo que pasé Por esto Por estas cosas Que son justamente Por las que vos Decís Que a una persona Se puede llegar a ofender Justamente Este tipo de humor Fue lo que me permitió Primero Ser consciente Segundo Hablarlo Entonces Yo respeto Que vos te sientas Ofendido Pero mirá Esto es lo que Me salvó la vida Eh Y así como a mí Me salvó la vida Probablemente Se la esté salvando Un montón de personas más Me callaré un poco más La boca Te puedo conceder eso Pero no Pero sabés Sé consciente De que si sos Mi amigo Vas a escuchar esto Porque no Es parte de mí Por suerte El chabón Dentro de todo Lo entendió Y yo Dentro de Del Yo Razonablemente Me calló un poco más La boca Con esos chistes Pero sigo Haciéndolo Enfrente Eh ¿Y cómo es? Y si bien hay Humor Humor De todo tipo La idea es justamente Que estemos todos Un poco Un poco en paz Y Y Poder disfrutar Y yo Que se yo Poder Divertirnos un rato Por así decirlo Reinos también Un poco de la vida Porque Como ya digo El humor negro Me salvó Me salvó Bastante En el sentido De que Me ayudó Primero A ser consciente De las cosas Y segundo A entender que No a restar La importancia Sino a saber Superarlas A decirle Esto es una mierda Ok Estamos todos de acuerdo Esto es una mierda Pero la vida No se detiene acá La vida sigue Poder reírse De eso Es una demostración De que la vida Sigue Y de que uno No se tiene que parar Ante Ante esas cosas Uno no se tiene que Poner en víctima Sino que al contrario Tiene que Utilizar eso Para Ser mejor Ser mejor persona Mejor profesional Mejor Salchipapero No se Mejor lo que Lo que Lo que Lo que quieras hacer Un poco mejor Lo voy a hacer esto Simplemente Porque puedo Ok No lo voy a hacer Eh Y no siempre Te va a salir Pero bueno La vida sigue La vida merece Ser vivida En cambio La muerte Merece ser morida No se lo deseo A nadie La verdad que Es Es mierdoso No se lo deseo A nadie Pero Yo tampoco Reñego de eso Porque Como te digo Gracias a eso Hoy Soy una persona Que es consciente De muchas de esas cosas Y creo que Que quizás No podría Como siempre Como siempre Digo También Yo La familia En la familia Hubo muchos Malos momentos económicos Y en Y pese a que A veces por ahí Protestaba O me sentía mal Por eso Nunca renegué Y de hecho Siempre que Pudimos Ir saliendo de eso Me sentí como O sea Viene el alivio Pero También viene La experiencia De Uno Saber valorizar Lo que tenés Si Saber valorizar Lo que tenés Y ser Y aprender De ello El aprender Sin A ver Sin todas Las experiencias Que Que viví No sería yo Eso está más que claro O sea Dos más dos Son cuatro Sin todas las experiencias Que viví Yo No sería yo Bueno También Te hablo El tema De la facultad Ahora que Me acabo De ser consciente Malos momentos De la facultad Malos momentos Solo Malos Y un montón De cosas más Pero bueno Ya son muchas cosas Las que mencioné Dale 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 Link No No Link A ver Tiene que haber Una forma De pasar esto Decime Que me puedo Enganchar A la maderita No Es simplemente Saber Coordinar Bien Bueno Y Si No fueron Momentos Felices Pero De lo que Si estoy Agradecido De la experiencia Que me dio De la experiencia Como Persona En el sentido De que Me permitió Me permitió Crecer Exagerada Cerradura Nunca 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 Se puede Ser Lo suficientemente Exagerada Ah La cerradura Me puedo Enganchar A ver Si logro Enfocarlo Ahí Choca Ahí Coño A ver Ahí No Voy a ver A ver El marco De la No El marco De la puerta Tampoco Mierda Bueno Acá No vamos A quedar Hasta Otro Otro Rato Más Me parece Porque si Va A ver Quiero hacer un experimento Si me freno Si Si me freno No se No se Puede más O sea que Si o si Tengo que Atinarle Bien a la Primera Y pasar O me Cago No Puedo ir Caminando De costadito No Puedo ir Caminando Medio en Diagonal Toma Papá Májete Te Cuidado Esa de ahí Esa de ahí No es algo Normal Bueno Si no Agua Normal No me voy A meter ¿No? Digo Lógica Bueno Está bien Me meto Te veo Dame Un abrazo Oh no Un tentaculeador Es suficiente Que tal Pero Sabes Cómo termina Esto Espera ¿Y qué le hiciste A mi A mi Waifu? ¿Qué le hiciste A mi esposa? Bueno A mi prometida Lo que sea Dale 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 Uy Ya Pero Toma En un par de golpes Le di A ver No 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 Dale Ning Subite Dale Ning Ning Creo que me voy a ir para acá Por Ninguna razón en particular Hace mucho que no juego a Locarina Yo hacía bastante de hecho Oiga Toma No Vení acá Vení acá Forro Desafiando la ficha Desafiando la ley de la física Con agente No Ay No Hijo de la chingada madre Que te parió Pero Soltame Forro del orto A ver Dale Subite 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 Ay 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 No Esto se va a poner feo Toma Casi me da La clave fue el caso Casi reina Por un pelito no fue reina No Ya debería estar muerto Pero bueno Se resiste No sabe que se murió ya No sabe que se murió Y se resiste A aceptar la realidad Porque es un negador Compulsivo Vení acá Vení acá Que vengas Vení acá Bueno Está bien Andate Nadie te quiere Todos te odia Mejor Comenta un diseñito Si Puta Quita Eres mala gente Y bebes detergente Pero ¿Por qué? Ok No entiendo ¿Por qué no la agarra? Hola Edward Llegaste justo Para ver La La tentaculación Puta Quita Una percepción De la profundidad Pedorra Deja Deja Hablo a mi emulador Para jugar El Zelda No What the fuck A ver A ver A ver ¿Qué pasó? Hasta que No Ya basta Con la tentaculación Ya basta Con la tentaculación Ya tuvimos Bastante Por hoy Puta Que Vení Eso Ay Pesado Tío Tomá No Ay Estaba sintiendo El burbujeo Cerca a mí Y digo No 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 Mis nalgas Ya han sufrido Bastante A ver Vamos 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 Por si no estoy hablando tanto Pero Voy a confesarles algo Tengo la garganta cansada Y ya llevamos ¿Qué? Dos horas de stream Tres horas de stream Hard rock Aleluya Hermano Por fin Papá Gracias Moriste Ahora me va a joder Que es la primera fase Sí Era la primera fase Me cago en Dios Aleluya Ah no Se mugió Que se mugió Aleluya Se mugió ¡Ling lo logró! Él es El héroe del Tiempo que con la espada La maestra Instructora del mal Jairu Le va a Salvar del terrible Ganondorf Se metió En el templo Del agua Para salvar a Ruta Y Para obtener El medallón Del agua Le costó mucho Porque no se dio cuenta Que en la torre central Tam 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 Había una Mierda Que Había Que flotaba Y que una habitación Escondía Pero Después de casi Una hora Lo vio Y como piña Él por el templo Avanzó A su versión Oscurada Y roto Sin más Y también Al jefe De este templo Consiguió Un nuevo Contenedor De Corazón Y un gancho Mucho más largo Él es El mejor Link Héroe Del tiempo Joven Héroe Conviértete Leyenda Vale, no Todavía no terminó Ah, y una cosa Porque no me deja Usar Epona Cuando soy un niño La DS puede correr El juego La DS puede correr El juego De Nintendo 64 Con emulador No Estoy seguro Creo que no Creo que no Pero si puede correr Un emulador De Nintendo DS Puedes correr Una de Nintendo 64 Ah, y no te deja Porque Todavía es Es muy chiquita Epona Y Y Y no se Digamos Como que no se puede Escapar Y aparte Quiere estar con Malon ¡Ajate! No hubiese esperado Menos del hombre Que elegí Para ser mi esposo Los dos niños Sora Y su gente Eventualmente Regresarán A su estado Original Eventualmente A mí ya me da Igual Como recompensa Te concedo Mi amor Esta arma Bueno En época de guerra Cualquier agujero Este hinchera Bueno Es lo que querría decirte Pero no creo que ahora Puedas darte eso Tengo que vigilar El templo Estás en la cadena De Odongam Te costó mucho Ese nivel A mí realmente Tanto no me costó Lo que sí No sé por qué Mierda Cuando Fuimos todos testigos Cuando le tiraba Las bombas Para que la absorbiera Mientras estaba chupando No No succionaba Hasta que Pasaron 10 minutos Y se acordó El chabón Que podía succionar bomba Y Bueno Se ha detenido Permitido ¿Por qué retuvo eso? Maric ¡Ah! Ya sé por qué Me voy amigo Mañana habrá directo Porque a lo mejor me pasó Mañana es sábado Puede que sí Pero no va a ser De Legend of Zelda Va a ser de De Ocarina Me parece Es de De Ocarina Va a ser de AX Defender O de otra cosa Que me Eh Juega al Mario Juega al Mario Kart 64 Sí Podríamos jugar un poquito Pero En otro momento En otro momento Tengo que viajar Al templo del agua Con la Como la savia del agua ¡Ah! ¿Entonces tú Eras la savia del agua? Nunca me lo hubiera imaginado Sí Bueno Es que no tenía A nadie mejor Para el trabajo ¿Y tú? Estás buscando A la princesa Zelda ¡Ja! Tú no puedes ocultarme Nada a mí Sé todo Sobre ti Por cierto Cochino Sé lo que hiciste Anoche La princesa Zelda Está Viva ¡Viva! Puedes sentirlo Así que no te desanimes Puedo decir Que nada te detendrá En tu aventura Por la justicia y la paz ¡Debes tomar Esta medallón! Sí Hoy comemos pescado Tómalo respetuosamente ¡Ja! Estoy tan Hacía rato que no Tenía ganas de merluza Hacía rato Pero bueno ¡Vamos allá! ¡Oh! Un tazo Bueno Esto también es bonito Recibes el medallón del agua Ruto Despierta como sabía Y te añade su poder Si ves a Jake Por favor Dale mis gracias ¿Sí? Y dale también Que es un obra Muy atractivo Que si no hubiera Estado comprometida Ya le hubiera dado Mandanga Me alegro de conocerte Sigue así Llegarás lejos Hasta mañana Hasta mañana Alain Hago un tos Y me muero Así es como se lea el agua La maldad desaparece Del lago ¡Agete! Lo hiciste ¡We did it! ¿Lo hicimos? ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¿Shake? ¿Qué carajo? Oh Perdona Pensé que no me estaba viendo nadie Es que bueno A ver A ver También tengo mi faceta Infactil ¡Shake! ¿Viste lo que hiciste? ¿Lo que hice en el templo del agua? ¿A qué fue genial? ¡Te tomo tres horas! ¿Pero fue genial o no? Ah, por cierto Ruto te da las gracias ¿Que Ruto me da las gracias? Ya veo Tenemos que devolver la paz A Hyrule Por su bienestar ¿No crees? Mira eso Agete Juntos Tú y la princesa Ruto Destruyeron Al malvado monstruo Sí Juntos Porque ella hizo Mucho Eh Sí Sí Bueno De cierta forma Sí Me guió por el templo La primera partecita Después me perdí Por pelotudo solo Una vez más El lago Es llenado Con agua pura Como lo estaba antes ¿Quieres decir Agua que Toca el culo Del rey Zora? Sí Agua que toca El culo Del rey Zora Navi ¿Viste donde se fue? ¿Y viste también su culito? ¿A qué era sexy? Ya se está prestando atención a eso Pero es que ¿Escuchaste algo Navi? No No Quería decirle lo atractivo que era Que era un hombre muy atractivo Peche peche ¿Queda ahí? No No queda ¿Qué vamos a ver? Tira 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 Time Nice Y ahora sí lo podemos agarrar Esto lo hicimos me parece que en el pasado Pero como no estaba el lago No podía Obtienes la flecha de fuego Ponla en tu Ponla en C y tus flechas serán reforzadas Si ciertas auto-objetivos se incendiará Y creo que si ¿Cómo mato a los dinosaurios del templo Godongo? ¿Qué dinosaurios? ¿Lolisalfos los que tienen espada? ¿O te referís a los A los lagartos? A los otros lagartos Porque si sea a los lagartos Creo que solo poniéndole bomba No, pegándole No me acuerdo si era poniéndole bomba O pegándole en la cola Una de las dos Voy a probar Probá pegarle en la cola Y si eso no funciona Ponerle una bomba No, pero ahí no había bombas O sea Y ya tenías que estar pasando Sí, es pegándole en la cola Con el culito Con el culito sabrosito ¡Pum! ¡Pum! ¡Ey, pone! Con que hagas así me basta Vamos a recuperar un poco de víveres Y espero no haberme cargado Una cinemática Porque Cuando fui al templo del tiempo Había una cinemática Pero puede que ahora Ya no esté Bueno Ahora Toma A ver Ahora en teoría puedo llegar hasta acá No Bien No, tengo que hacer lo de Lo de Link niño Eh No Ah, ok Tengo que ir a Manopla Bien A Manopla iré Me mató un lagarto Maldito lagarto Maldito pejo de lagarto Tengo que estar atento porque Acá la otra vez me apareció un Pou Y creo que es de los Pou que busca el El chabón No, no me apareció ninguno Lástima Miau, 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 miau Disculpe señor, vengo a romperle las bastijas para sacarle las ropias Adelante, adelante, ningún problema Maldito roles Maldito 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 Hola de nuevo Elenay ¿Cómo estás en tu vida? Ag... Claro, el arroba es agt-master Actualmente soy agt Más terpiero que nunca Igual no, aquí Igual, ya les digo, si se fija Va, no sé, porque no les salió A ver, acá arriba estaba Esperen que estoy revisando el chat Porque acá arriba Yo lo había compartido Este Copiar Eso estaba haciendo, eso estaba haciendo, perdón Ahí está, ese es el link Igual yo les digo, si se van abajo En teoría hay un circulito Con el pajarito, el simbolito de Twitter Si le hagan click ahí Los debería llevar, pero bueno Dale, muchas gracias, muchas gracias Esta era la escena No me la cargué, vamos Destruiste a las más bladas criaturas Que rondaban en el templo del bosque Y despertaste la sabia Eh, sí, pero eso fue hace como Bocha Pero aún hay otros sabios que necesitan tu ayuda Sí, como Ruto La que ayudé, por ejemplo A ver, si te vas a saltar la historia Jódete Para poder despertar a los otros sabios Debes volverte mucho más poderoso Debes viajar a las montañas Bajo el agua Aunque eso ya lo hiciste A través del tiempo Si quieres volver a tu época original Regresa la espada maestra al pedestal del tiempo Haciendo esto Viajarás en el tiempo siete años atrás Llegará el momento En que tengas que regresar aquí rápidamente Te enseñaré esto Para cuando ese momento llegue La canción que te regresará Al templo del tiempo El preludio de la luz Claro, es la que yo pensé que podía usar para esto El preludio de la luz Tampconstru 개인 Tamparo 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 Has aprendido el preludio y la luz y has sido almacenada en tu tarjeta SD en la ocarina Mientras tengas la ocarina del tiempo y la espada maestra Tendrás el tiempo mismo en tus manos O sea que puedas hacer lo que quiera con el tiempo ¡Ságete! ¡Nos veremos de nuevo! Pero espera, quería decirte que eras un... Un nombre muy atractivo ¡Ale! ¡Ale! ¡Uy Dios! ¿Cómo te leo? ¿A-L-N-X? ¿A-L-N-X-D? ¿A-L-N-X? ¿A-L-N-X? Verdad, soy un payaso, lo sé Muchas gracias, en serio, muchas gracias hermano Lamento que tenga que ser así, pero... Mira, como sé que no va a saltar porque yo ya perdí toda la esperanza en la humanidad Y en que salga la alerta de Streamlabs Lo lanzo para vos Imagina que tiene tu nombre ahí Y gente, no puedo agradecerles lo suficiente ¿Cuántos somos? Somos seguidores, somos más de... Yo me había planteado como objetivo para antes de mediados de año llegar a 110 No se los había dicho, pero era un objetivo personal Y no les puedo agradecer lo suficiente Que lo hayan hecho Gracias Gracias por ayudarme Por querer formar parte de este mini rincón de internet En el que tratamos todos de ser un poquito felices Hablar y sentirnos cómodos Poder hablar de cualquier mierda Y saber que no tenemos ni que pensar igual Ni que ser iguales Ni... Ni... Ni ser dos gotas de agua calcada Para poder Llevarnos bien y pasar un buen rato Muchas gracias Muchas gracias, se los agradezco de todo corazón Que Dios los bendiga Y si no creen en Dios, la verdad Mucha suerte Si quieren podemos hacer una radio Ah, había uno de los chicos que... Que iba a hacer un stream Podríamos darle un poco de apoyo Eh... Podríamos darle un poco de apoyo Acá Alextown Era Alextown, ¿no? Sí, creo que era Alextown No sé si estará en directo A ver Uh, ¿cuántos seguidores tengo? No sé A ver, ahora Ahora me estoy fijando Eh... 114 Tenemos... Somos 114, gente Gracias de todo corazón En serio Gracias 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 Y un millón de gracias En serio Eh... Vamos a ver si Alextown está en directo Y si no Si no le hacemos una mini ride a... A Potti Le hacemos una mini ride a... A Potti A Potti Mac Eh... No, ustedes 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 Eh... Yo estoy acá por... Por ustedes Y... Y... Y nada Ustedes también son... Son... Son maravillosos O sea El hecho de que yo pueda estar hablando así cómodamente Eh... Solo... Solo es porque ¿Por qué? Porque ustedes son... Son geniales Son geniales Y me permiten la... Me dan esta libertad Me permiten esto Eh... No está Alextown, lamentablemente Pero sí le vamos a hacer una... Una ride a... A Potti Mac Que también es una maravilla de persona Eh... Nada Mándenle saludos Y... Digan Hashtag Por una Hyrule mejor Hashtag Por una Hyrule Mejor Hashtag Por una Hyrule mejor Y... Gracias gente Gracias Gracias Their ¡Vamos! T khi T61 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 Gracias.